Hoy debemos retomar esos sueños que truncamos al dudar Hasta el cielo llegará, el camino con estrellas nos guiará Una nueva etapa seguirá, desafiando a los dioses Con intensidad luchemos, no te rindas aun si perdemos Más fuerte serás, reconoce todo tu poder No te frenes ni te culpes nunca Ya está cerca nuestra meta, no es maestra Acenderemos toda felicidad, un mejor futuro pronto llegará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!